Esta noche queremos darle la bienvenida y quiero compartirles algo sobre la palabra sobre el principio de la siembra y de la cosecha yo creo que esto es un principio que Dios estableció desde el inicio y dice la palabra que éste no cesará hasta que pase el cielo y la tierra y yo quiero decirles algo que dice la palabra en Gálatas 6 7 dice no se engañen de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra y esto es muy clave porque esto aplica para todas las áreas de nuestra vida y cuando nosotros queremos uno no puede cosechar algo que no ha sembrado entonces si usted está pasando alguna necesidad si usted está pasando algún apremio en el sentido de lo financiero lo primero no es buscar de dónde yo saco sino preguntarse es dónde yo estoy sembrando estoy sembrando estoy sembrando en la casa de Dios estoy sembrando en el Señor en el reino de Dios porque esto es importante lo que yo puedo lo que yo siembro yo cosecho y todos nosotros sabemos que Dios no es deudor de nadie entonces yo si quiero animales en esta noche que usted ponga su confianza en Dios y en lo que dice su palabra amén vamos a orar Señor te damos gracias en esta noche Señor creemos Señor lo que dice tu palabra creemos en el principio que de lo que nosotros sembramos eso cosechamos Señor y creemos Señor que nuestra cosecha es abundante Señor porque tu palabra dice Señor que tú multiplicas nuestra siembra al 30 al 60 y al 100 por 1 Señor creemos Señor Señor no sólo queremos decir lo que dice tu palabra sino aplicar lo que dice tu palabra Señor y si estamos pasando por una crisis estamos pasando Señor y tenemos deudas que pagar Señor lo primero que queremos hacer es cumplir tus principios Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque Dios ama al dador alegre gracias que Dios te multiplique sobreabundantemente bueno esta noche quiero compartirles algo creo que es muy importante cuando hablamos de conquista y cuando nos dice y siempre que escuchamos de la tierra prometida y siempre que nos dicen bueno listo tenemos que ir y conquistar siempre es como que tenemos todo el ímpeto tenemos todas las ganas pero cuantos saben de ustedes lo importante de a veces pasamos por alto las instrucciones es cuando a veces tenemos un televisor nuevo tenemos un celular nuevo y todo y enseguida lo abrimos cogemos lo prendemos y comenzamos a ver las cosas y no sé si a veces nos ha pasado que viene alguien nos dice tú sabes que tu celular o tú sabes que esta televisión puede hacer esto y uno dice no cuándo no sabía y cómo sabes tú y esta persona nos dice es que yo leí el libro de instrucciones yo leí las instrucciones yo vi que esto se podía hacer en este celular y yo creo que a Josué algo que le marcó fue que él puso atención a las instrucciones que Dios tenía lo que le estaba diciendo antes de ir y es por eso que esta noche yo le puse el título a esta predica antes de ir a la conquista asegúrate de que asegurarnos de seguir las instrucciones que Dios nos da y yo quiero que vayamos a Josué 1 del 1 al 9 y dice después de la muerte de Moisés siervo del Señor el Señor habló a Josué hijo de Num y ayudante de Moisés le dijo mi siervo Moisés ha muerto por tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente incluida toda la tierra de los hititas nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré sé fuerte y valiente porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posición de toda la tierra que jure a sus antepasados ¿qué les daría? sé fuerte y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas mi mandato es sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas entonces vamos a ver algunas de las instrucciones que el Señor le da a Josué y esto es clave ¿sabe? porque a veces queremos salir corriendo a conquistar pero estas instrucciones fueron claves para Josué y estoy seguro que son claves también para nosotros tal vez usted necesita conquistar algo o necesitamos avanzar pero pongamos atención a lo que el Señor dice la primera cosa que le dice está en en el versículo dice después de la muerte de Moisés siervo del Señor el Señor habló a Josué hijo de Nun y ayudante de Moisés le dijo mi siervo Moisés ha muerto por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy lo primero que Dios le llama a Josué es a dejar el pasado atrás él estaba y el pueblo obviamente estaban en un luto porque su líder que les había guiado por muchos años había fallecido y Josué había estado siempre junto a Moisés pero el Señor le dice es tiempo ya mi siervo ha muerto ahora vamos a ir a conquistar tú eres el que va a guiar en otras palabras le estaba diciendo Dios a Josué deja atrás el pasado amén entonces esto es importante si queremos extendernos a la tierra y ir en conquista nuestra tierra prometida lo primero que tenemos que dejar atrás es el pasado es dejar atrás el desierto es dejar atrás a Egipto y esto es muy importante él tuvo que decidir Josué tuvo que decidir creer si la segunda cosa es que debemos asegurarnos que Dios está con nosotros si en el versículo dice te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés donde quiera que pongan los pies los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado le dice te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés la misma promesa Dios le dijo que él iba a estar la misma promesa que le hizo a Moisés le hizo a Josué a Josué que él iba a estar con él a donde quiera que él iba y esto es importante porque no podemos ir a conquistar aun cuando Dios nos le está dando si aun cuando Dios le estaba dando la tierra prometida ellos no puedan ir solos entonces Josué se aseguró que Dios iba con él aquí se me viene cuando Moisés llegó un momento que el Señor estaba tan cansado del pueblo que le dice anda Moisés yo voy a mandar un ángel delante de ti y del pueblo y Moisés le regresa le dice Señor si tú no vas conmigo yo no quiero ir yo no voy a hacerlo y esto yo creo que que Josué lo tenía claro sabía lo vital y lo importante que Dios vaya con él y con el pueblo amén la tercera cosa dice que está en el versículo que dice desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte desde el río Éufrates al oriente hasta el mar mediterráneo al occidente incluido toda la tierra de los hititas nadie podrá hacerte frente mientras vivas pues yo estaré contigo como estuve con Moisés no te fallaré ni te abandonaré yo creo que este tercer punto debemos tomar toda la visión de Dios porque ustedes saben que el Señor nada se le escapa al Señor y la tierra prometida no era algo que el Señor sabía que es lo que incluía toda la tierra prometida por eso él le dice mira la tierra prometida al norte va a llegar hasta el punto al sur al este y al oeste le dio la visión clara a Josué de lo que tenía que conquistar no le mandó solo a conquistar le mandó conquistar unos límites un territorio que estaba dentro de esos límites y eso es importante porque a veces cogemos la mitad de lo que el Señor nos dice pero debemos aprender a tomar toda la visión que el Señor nos muestra o nos da amén después de esto hay algo que siempre le recuerden en estos versículos sé fuerte y valiente pero aquí hay algo súper importante porque en el versículo le dice porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posición de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría entonces el Señor le dio una visión pero específicamente a Josué le establece una misión y todos nosotros dentro de la visión que Dios nos da siempre vamos a tener que cumplir una misión específica y en el caso de Josué él tenía que repartir la tierra que iba a heredar el pueblo de Israel esa era su misión y siempre el Señor nos va a dar una misión siempre vamos a tener algo que cumplir específicamente nosotros dentro de la visión que el Señor nos da como iglesia como pueblo de Dios entonces es importante descubrir también que misión es la que yo tengo y eso solo es ya vamos a ir viendo cuando nos metemos en el libro de instrucción que es la palabra de Dios y ahí vamos descubriendo pero le dice algo súper importante sé fuerte y valiente sé fuerte y valiente son dos cualidades importantes déjame decirle por qué porque a veces pensamos que como Dios nos está mandando y como Dios nos está entregando a esa tierra iba a ser tan fácil tan sencillo porque Dios nos está mandando pero eso demandaba esfuerzo eso demandaba valentía porque habían enemigos que conquistar habían ciudades que derribar muros habían cosas que no que el pueblo y Josué tenía que hacerlo entonces por eso cada vez le decía tienes que esforzarte y ser valiente amén entonces vamos el quinto el quinto punto es obedece le vuelve a repetir le dice sé fuerte y muy valiente ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio no te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda entonces te irá bien en todo lo que hagas le vuelve a repetir el Señor sé fuerte y valiente pero le dice algo más le dice ten cuidado de obedecer todas las instrucciones y esta palabra obedecer tal vez se ha vuelto un cliché se ha vuelto algo que todos hablamos de obedecer pero realmente la pregunta es si lo hacemos y aquí le dice en todo no sólo en lo que nos conviene no sólo en lo que nos gusta no sólo en lo que nos da ganas le dice en todo y cuál es el resultado de esto que le dice entonces te irá bien en todo lo que hagas si nosotros aprendemos a obedecer aun cuando cueste aun cuando demande aun cuando nos tenemos que derramar lágrimas o realmente sea súper difícil Dios nos promete que nos va a ir bien entonces la obediencia no sólo es de saber que yo tengo que ser obediente la obediencia nos tiene que llevar a ser obedientes que quiere decir esto a poner en acción lo que sabemos entonces es muy importante esto ahora el siguiente punto es clave porque le dice estudia constantemente este libro de instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas que importante este siguiente punto esta instrucción que le da le dice no necesito sólo que leas no necesito sólo que escuches sino que estudies que profundices que medites si esto es muy importante este libro de instrucción entonces está diciendo que la palabra de Dios la Biblia es el libro de instrucción a veces a veces decimos que no sé lo que Dios quiere o no sé lo que Dios me está pidiendo o lo que piensa sobre esto a dónde tenemos que ir al libro de instrucción alguien nos va a decir si no haz esto no hagas esto es muy importante por eso antes de ir a conquistar lo que hizo Josué y lo que le decía el Señor es no te olvides de estudiar y de profundizar en este libro de instrucción para que veas que estás obedeciendo en todo porque a veces pensamos que lo estamos haciendo y la verdad es que no lo estamos haciendo entonces es importante hacer esto constantemente todos los días entonces así vamos a asegurarnos porque mire lo que le dice solamente entonces prosperarás y te hará bien en todo lo que hagas ¿sabe por qué? porque el conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios nos da seguridad que vamos por buen camino y el último punto que es que es clave también es que siempre decimos esto de que Dios le mandó y siempre repetimos es que Dios le mandó a Josué hacer le mandó a ser fuerte y valiente pero yo creo que algo es como es una opción pero yo veo en el versículo 9 dice mi mandato es ser fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas pero le dice mi mandato es o sea no es una opción si tú quieres ir a conquistar tú tienes que ser fuerte y valiente no es una opción porque es la única manera porque esto es una determinación que nosotros porque él necesitaba que no iba a dejar a medio camino que no iba a volverse que no iba a huir sino que él iba a terminar de cumplir la visión y cumplir su misión específica amén entonces creo que es importante tal vez usted tiene que conquistar alguna área tal vez tenemos que avanzar en otra tal vez necesitamos guía de cómo hacerlo mire estas instrucciones creo que son claves para nosotros para lo nuevo entonces yo si les animo en esta noche que cada uno nosotros podamos meditar tal vez no lo estamos haciendo tal vez nos hemos saltado una y la otra a veces solo nos enfocamos en ser valientes y esforzados pero a veces ni siquiera sabemos cómo aplicarlo cómo hacerlo por eso es importante que podamos estar claros en las instrucciones y en lo que el Señor dice en su palabra esto le sirvió a Josué no sólo para liderar al pueblo en la tierra prometida sino también cuando tuvo que tomar una decisión de qué reporte dar cuando fue uno de los espías enviados a la tierra prometida ustedes saben que sólo dos de los dos espías dieron un buen reporte que fue Josué y Calef y fueron los únicos de esa generación que entraron a esa tierra entonces por eso debemos revisar yo creo que el Señor nos está animando y el Señor no quiere que posterguemos el ir y conquistar nuestra tierra prometida sino que aprendamos a escuchar y aprendamos a ver esas instrucciones que tal vez antes las hemos pasado por alto pero ahora Él no quiere que la pasemos por alto vamos a orar Señor te damos gracias en esta noche Padre gracias Señor porque tú estás a cargo Señor gracias porque Señor a veces corremos a muchos lugares pero lo que tenemos que aprender es a correr a tu presencia y leer y estudiar tu palabra las instrucciones que tú nos estás dando Padre en el nombre de Jesús Señor ya no queremos estar probando ya no queremos estar experimentando nuestra manera sino que queremos aprender a ser obedientes no sólo esperar que nos nos nazca hacerlo sino aprender a ser obedientes Padre a cumplir lo que dice tu palabra no sólo una parte sino todas las instrucciones que tú nos das a través de ella en el nombre de Cristo Jesús Amén y tal vez esta noche usted se ha dado cuenta que necesita de Dios no sólo saber de Él sino necesita de Dios necesita establecer una relación con Él y déjeme decirle a veces estamos buscando cómo hacer para virar la página o empezar a escribir un nuevo capítulo o no sabemos por dónde comenzar y déjeme decirle esta noche la única persona que le va a poder dar ese nuevo comienzo ese comenzar a escribir un nuevo capítulo comenzar realmente reiniciarse el único que nos puede librar del pasado y darnos un presente mejor y un futuro es Jesucristo entonces que dice la palabra que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó a Él de los muertos seremos salvos usted necesita en esta noche decidir si va a creer en Jesús y en todo lo que Él dice sabe es la mejor decisión que puede hacer en su vida y si usted quiere hacer esta oración de corazón pidiéndole perdón al Señor arrepintiéndose pero también abriéndole su vida para que Él pueda entrar y pueda hacer algo nuevo yo le pido que me siga en esta oración cierra sus ojos y repita después de mí Padre Celestial yo vengo delante de Ti esta noche reconozco que he fallado reconozco que he pecado Señor y me arrepiento quiero pedirte perdón pero hoy quiero reconocer al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador yo creo Señor y te doy gracias Señor por haber ido a la cruz y por haberme librado por haberme perdonado por por darme la esperanza de poder cambiar y ser transformado hoy decido con todo mi corazón entregarte mi vida hoy decido hacerte mi Señor y mi Salvador de mi vida en el nombre de Jesús y te doy gracias Padre y te pido Espíritu Santo que Tú me guíes que Tú seas mi Maestro y mi guía en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén